Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. Saludamos a Laura Regis en la lengua de interpretación de señas y también a Rafael García Villegas, que se va todos unos días. No lo van a ver por acá, pero bueno, regresa en una semanita más o menos. Y bien, iniciamos con una muy, muy triste noticia. El periodismo y la televisión mexicana están de luto. Se va una figura entrañable, irreemplazable. Hasta siempre, Cristina Pacheco. Con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre, Cristina Pacheco. Con este mensaje, al mediodía de hoy, a través de su cuenta de Facebook, Laura Emilia Pacheco dio a conocer el fallecimiento de su madre, la periodista y escritora, Cristina Pacheco. Me encanta la idea de pensar que soy un trabajador común y corriente, que cuenta historias como esos contadores de pueblo que abundan todavía afortunadamente y que alguien les da una moneda para que sigan contando a lo mejor la misma historia. Finalmente, lo único que contamos es desde el nacimiento a la muerte y en medio, está ese maravilloso algo que es el amor, por supuesto que sí. Esa empatía se logra porque en ningún momento llega un plan de una periodista que va a analizar o no. Yo voy a escuchar lo que me cuentan. Claro, yo busco mi camino. La periodista y escritora Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco, falleció a los 82 años de edad. Nació el 13 de septiembre de 1941 en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, y fue esposa del reconocido escritor José Emilio Pacheco. A través de sus programas de televisión y publicaciones periódicas, llegó a ser considerada una de las figuras fundamentales para comprender la cultura mexicana. La gente recuerda su programa, Aquí nos tocó vivir, transmitido por Canal 11, en donde recorría las calles con su cámara para conversar con la gente de a pie, convirtiéndose en un ícono a retratar a las personas que conforman la cultura y la sociedad mexicana, relatando la cotidianidad a través de amenas entrevistas que rompieron con las formas rígidas y tradicionales. Posteriormente, emprendió el programa Conversando con Cristina Pacheco, en donde entrevistó a diferentes personas de la cultura del país, también es célebre la colaboración que tuvo por más de 30 años en el diario La Jornada y que tituló Mar de Historias. En estos momentos la Ciudad de México me duele terriblemente. Hay sitios a los que prefiero no volver porque se han convertido en una máscara, en una defesio, en un horror. Yo pienso que la ciudad debe tener sus puntos de partida, sus puntos de encuentro, sus faros. Antes era fácil, muy fácil, con la ayuda de la gente, por supuesto, nada más con la ayuda de la gente, entrar a ciertos lugares, que ahora lamentablemente están tomados por la delincuencia, por los narcotraficantes. Recibió el Premio Nacional de Periodismo, el Premio de la Asociación Nacional de Periodistas, el Premio Rosario Castellanos y el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo. Cristina Pacheco nos deja una obra literaria, la cual va de la narrativa al periodismo, destacando Libros para Vivir Aquí, Sopita de Fideo, La Última Noche del Tigre, El Corazón de la Noche, Al Pie de la Letra, Entrevistas con Escritores y La Rueda de la Fortuna, entre muchos otros. Sobre el fallecimiento de Cristina Pacheco, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, expresó en redes sociales, Cristina, querida, contigo nos tocó vivir y descubrí profundos universos desde la dignidad que tú descubrías en ellos. Todo mi cariño a Laura, Emilia y Cecilia, descansa en paz. Noticias 22, Alberto Aranda. En un comunicado, Canal 11 lamentó el fallecimiento de la comunicadora, a la que califica de ícono de la televisora del Instituto Politécnico Nacional y quien formó parte de la misma durante 50 años. La emisora anunció la retransmisión de capítulos pertenecientes a las series Conversando y aquí nos tocó vivir este día, hoy mismo, a partir de las 22 horas. Y bueno, pues en redes sociales se percibió también el dolor por el fallecimiento de Cristina Pacheco. Vamos a ver algunas de las reacciones. Diversas han sido las reacciones en torno al deceso de Cristina Pacheco. El flautista Horacio Franco destacó de la periodista su labor de sesgo humanista en la comunicación. La cantante Lila Downs también reconoció el don de conversación de Cristina Pacheco. Como presencia fundamental en la difusión de la cultura mexicana, el Colegio de San Ildefonso se unió a las condolencias. En el ámbito político, Tatiana Cloutier publicó en la red Social X un mensaje en el que destacaba el inigualable estilo de la conductora de Aquí nos tocó vivir para contar las historias de a pie, historias del día a día. La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, expresó su agradecimiento y rememoró las muchas crónicas y entrevistas publicadas por la periodista en medios como La Jornada o transmitidas a través de la que por décadas fue su casa televisiva, Canal 11. Como un homenaje musical, el cantante Rodrigo de la Cadena exhortó a que el emblemático mambo del Politécnico que caracterizó a la emisión de Cristina Pacheco resonara en su honor. Víctor Gaspar platicó con Miguel de la Cruz, periodista cultural de Canal 11, quien habló de la contribución de Cristina Pacheco justamente al periodismo. Lo que me gusta mucho destacar de Cristina es su capacidad nata en la comunicación. Ahora se maneja mucho la palabra de las plataformas, si estás en una plataforma, pero yo creo que ella antes de que se inventara la palabra ya era una periodista multiplataforma, periodista escritora. Llegó a la televisión, pero también se metió al radio, hacía su cuento en el periódico y tuvo labor importante en la revista siempre durante muchos años. De la Cruz también compartió anécdotas vividas con la conductora y escritora. Una mujer sonriente, dispuesta a divertirse, a pasarla bien. Yo ahora recordaba que hubo una ocasión que nos citaron a una premiación y conocimos en la misma mesa, porque nos sentaron en la misma mesa a unos jóvenes que cantaban música, algo como norteño, country, algo así. Y Cristina se entabló en una conversación con la mamá de estos chicos y luego se voltaba hacia mí y decía, Dios mío, si mi madre hubiera sido una pulirelacionista como esta señora, yo no hubiera sido escritora ni periodista. Yo creo que estaría también cantando en un escenario como este. Y finalmente se refirió al vacío que deja Cristina Pacheco en los medios de comunicación. Nos deja un gran reto, sobre todo a los comunicadores, porque su labor de entrevistar a unos y a otros con muy buena disposición y una efectividad rotunda es un gran reto que nos deja a todos los que nos dedicamos a esto. Bueno, pues un abrazo muy cariñoso, muy solidario, muy sentido a sus hijas, a Cecilia, a Laura Emilia y bueno, más adelante les vamos a presentar una entrevista que tuvimos con Cristina Pacheco dentro de nuestro segmento Enfoques. Así que bueno, pues seguiremos platicando de esta enorme cronista de la realidad cotidiana de nuestro país. Y bueno, por otro lado vamos a cambiar momentáneamente de tema. ¿Saben cuál es la ciudad más recomendada para visitar según la revista Time Out? No, no es Praga, no es Londres, no es París. Por su amplia oferta de actividades que incluye festivales, conciertos gratuitos y enriquecida por su vida museística, la Ciudad de México fue designada como la mejor ciudad cultural del mundo por la revista global Time Out. Es un esfuerzo que se hace con todos los agentes culturales, con todos los artistas independientes, la iniciativa privada, todas las instituciones de cultura federal que son la mayor parte de los museos, más todo lo que hace también por supuesto la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en espacio público que ha llamado mucho la atención en medios internacionales. El estudio que permitió llegar a este resultado se hizo a través de un cuestionario. Se le preguntó a 21 mil residentes de diversas ciudades del mundo sobre su escena cultural. La capital mexicana destacó por la calidad de su oferta capaz de brindar una experiencia única a sus habitantes y visitantes, garantizando su acceso a la cultura. Uno de los criterios de esas elecciones es que era una oferta muy accesible, que en otros lugares los museos son, en Londres es el lugar con más museos, pero son museos muy caros. Entonces la accesibilidad de la oferta cultural de la ciudad, de nuestros museos y de la oferta gratuita que hacemos masiva, pues es lo que ha llamado mucho la atención a nivel internacional. La infraestructura cultural de la capital permite organizar conciertos con artistas internacionales, festivales de diversas disciplinas que a la vez conviven con las tradiciones de los pueblos originarios y sus 56 lenguas, así como la gastronomía, la cultura popular y la cinematografía. Tenemos una de las infraestructuras culturales más nutridas, más amplias casi del mundo. Hay 182 museos, 160 teatros, 90 auditorios, el Auditorio Nacional que es brutal, hay 269 galerías más o menos, tenemos 5 zonas arqueológicas aquí en la Ciudad de México y más de 270 centros culturales diversos, más toda esta oferta independiente de la Ciudad de México. Entonces, estamos frente a otras ciudades que siempre han sido referentes como Londres, Viena y otras ciudades europeas, Nueva York, pero la verdad es que ahorita México está en su mejor momento, la Ciudad de México está en un momento impresionante. Se refleja la diversidad de esta ciudad, pues es una ciudad maravillosa, enorme y sí tiene una infraestructura cultural envidiable. Con centenar y medio de puestas en escena, Teatro Casa de la Paz cierra el 2023 y ya prepara su programación para el próximo año. Festeja 100 años como recinto cultural, 40 años como recinto cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana y ha sido uno de los teatros más importantes de esta ciudad, de hecho lo llamaban en los años creo que 70, lo llamaba el Pequeño Bellas Artes. Durante 10 años se le sometió a un proceso de restauración estructural, 2022 marcó su regreso y ha elaborado desde entonces con nuevos interiores y contenidos. El Teatro Casa de la Paz presentó 150 eventos en su escenario durante 2023. Pudimos volver a lanzar una programación continua con el evento del Festival de Monólogos que hicimos en conjunto con el Centro Cultural Helénico y la SOGEM y también tuvimos constantemente eventos de danza contemporánea, de música, hay un piano muy famoso aquí que está ahí 935 años, entonces nos dimos cuenta que los mismos pianistas mexicanos y a veces internacionales buscan este piano y quieren tocar aquí, entonces dimos también un espacio importante para la música y música clásica. La mitad de sus propuestas han sido de acceso gratuito, se establecieron vínculos con el Sistema Nacional de Fomento Musical y con recintos como el Centro Cultural Olindio Listli. Tuvimos también, es un año importante porque es el año en que se reabría el teatro y lanzamos la compañía universitaria de teatro UAM, que se trata de convocar a toda la comunidad de la UAM, estudiantes, profesores, trabajadores. Con esta agrupación se estrenaron dos propuestas, atracciones lear y oficinas eficientes. Para Arnaud Chagpentier es fundamental mantener la participación de la comunidad universitaria El Talento UAM. Y también tener todo un programa de taller y de formación actoral, de formación escénica, formación musical, es eso que vamos a lanzar el próximo año. Sus actividades de formación escénica contaron con más de 70 participantes, se abrió una convocatoria para grupos teatrales profesionales, de las 68 propuestas inscritas se seleccionaron 7 y estas formarán parte de la programación 2024 del recinto. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Músico y compositor que con su virtuosismo marcó un antes y un después en la historia del flamenco. Hoy recordamos a Paco de Lucía en el aniversario de su natalicio. Cuando en el mundo se habla de guitarra flamenca, irremediablemente se piensa en Paco de Lucía, quien nació el 21 de diciembre de 1947 en Algeciras, España. Su padre fue un gran aficionado de la guitarra y en las fiestas locales era conocido como Antonio de Algeciras, así que acercó a sus hijos al medio musical. Paco era el menor de cinco hermanos, así que al principio tocaba con Pepe, uno de sus hermanos. Sin embargo, su talento comenzó a destacar y en 1967 grabó su primer disco llamado La fabulosa guitarra de Paco de Lucía y dos años después, Fantasía flamenca. En 1973, de Lucía alcanzó fama internacional con el tema Entre dos aguas, de su LP Fuente y Caudal, que fue un gran éxito de ventas. Muchas veces participó con su colega estadounidense Aldi Meola. Incluso, ambos realizaron una serie de conciertos con Santana en el Teatro Real de Madrid en 1975. El virtuoso también incursionó en la música clásica para guitarra, donde por supuesto se recuerda su interpretación del concierto de Aranjuez, además de acercarse de manera constante al jazz. Se casó en un par de ocasiones, la segunda vez con la mexicana Gabriela Canseco y vivió sus últimos años en Playa del Carmen, Cancún, lugar donde murió el 25 de febrero de 2014 a los 66 años de edad. Noticias 22. La vieja leyenda negra de las Islas Marías se ha transformado gracias a la cultura. Vamos a conocer el centro que le ha dado un nuevo rostro. Más de 5 mil visitantes conocieron el centro turístico Islas Marías en su primer año. Las Islas Marías anteriormente tenían una función de un complejo penitenciario. Hoy en día es un destino turístico, es un destino al cual todos y cada uno, tanto nacionales como extranjeros, pueden visitarlas. Pueden visitarlas utilizando los ferries que hoy en día salen tanto de San Blas, Nayarit, como de Mazatlán, Sinaloa. La primera aventura comienza a partir del viaje marítimo. Se recorren 140 metros para llegar al archipiélago compuesto por cuatro islas. Pero en esas cuatro horas, si eres muy sortudo así como tú, Oscar, van a poder avistar ballenas, delfines, tortugas, porque es un trayecto largo, es el Pacífico. A su llegada lo recibirán con alimentos de buena calidad tipo buffet y se hospedarán donde vivían los colonos y vigilantes. Se respetó ese espacio para que se dieran un poco cuenta de cómo vivían esas personas en ese momento. Desde luego que cuenta con todo el confort ahorita. Durante tres días y dos noches, los visitantes pueden descubrir las especies de flor y fauna endémicas como el loro cabeza amarilla y el conejo de las Islas Marías durante los recorridos a esta reserva de la biosfera y patrimonio natural de la humanidad. Es uno de los atractivos que tenemos allá en las Islas Marías, este penal de máxima seguridad llamado Laguna del Toro. Y te van a incluir también los recorridos. Todos estos de los que te he platicado, vamos a ir al Cristo, vamos a ir al Faro, vamos a ir a Punta Alcones, vamos a ir al Panteón, están incluidos dentro del precio que se estás pagando. Con motivo del primer aniversario, la empresa turística integral Islas Marías ofrecerá nuevas actividades. Tenemos nuevos recorridos como Noches de Leyendas, tenemos también una actividad que se llama Un Día Haciendo Marinero y astroturismo en las Islas Marías. Vamos a sorprender a los turistas con un club de playa. El próximo año, perdón, 2024, vamos a entrar muy fuerte con eventos deportivos para todos aquellos amantes de la naturaleza y el deporte. Toda la información relacionada con este destino turístico se encuentra disponible en las redes sociales y en la página de Visita Islas Marías. Islas Marías es el lugar ideal para encontrarse y recrearse. Noticias 22, Óscar Cortés. Las rejas del Senado sobre Paseo de la Reforma presenta una exposición del revolucionario más fotogénico de México. 2023 fue declarado el año de Francisco Villa en ocasión del centenario del asesinato del Centauro del Norte. Para cerrar las conmemoraciones, el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presenta una exposición fotográfica que de manera cronológica nos presenta parte de la vida de este icónico personaje revolucionario. Contiene 58 imágenes de las que provienen de archivos públicos tanto nacionales como extranjeros. Nacionales principalmente la de Elina, donde se encuentra este repositorio digital y por parte de los extranjeros es de Estados Unidos y son varias universidades. Universidad de Texas, la Metodista del Sur y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El revolucionario norteño de cananas cruzadas y un perfil no tan alto, el que andaba en la bola, supo salirse de ella para impulsar algo que bien podría describirse como marketing político. Consciente de la figura que representaba, miró a Yen de la frontera. En 1914 hay un antes y un después, porque él firma un contrato con la Mutual Film Company, que era una cinematografía, prácticamente una empresa. Entonces aquí Villa se da cuenta que su imagen es importante para hacer difusión de su propia personalidad y de sus acciones. Entonces el público estadounidense va a demandar muchísimo este personaje. Por eso varios extranjeros, tanto camarógrafos como fotógrafos, van a pedir y solicitar la imagen de Francisco Villa. Después de este año crucial, la prensa nacional le va a hacer caso al personaje, porque en un principio no era así. La imagen de Villa fue así, adquiriendo un estatus épico. En incipientes registros cinematográficos, pero sobre todo, en un medio más consolidado en la época. En esta época de la Revolución Mexicana, la fotografía empieza a ser como el boom, también el año de la fotografía. Los primeros van a ser extranjeros. El primero que va a hacerle un retrato es Otis Oldman, es un fotógrafo. Posteriormente con él van a hacer las portadas de diferentes revistas en Estados Unidos. En México van a destacar, por ejemplo, el fondo, por eso se llama así, de Lina, es fondo de Agustín Víctor Casasola, va a hacer este fondo fotográfico, y otros fotógrafos, que por ejemplo va a ser Ozuna, H. Gutiérrez, etc. Francisco Villa, el revolucionario del pueblo, permanecerá en las rejas del Senado sobre paseo de la reforma hasta finales de enero de 2024. En la cámara, Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, Noticias 22, Víctor Gaspar. Narradores consolidados y emergentes forman parte de la geografía literaria de América Latina, que ahora se traduce en la publicación de 13 novelas. En 2015, los sellos editoriales Alfaguara y Literatura Random House crearon en conjunto la colección Mapa de las Lenguas, con el propósito, en un principio, de dar a conocer en España la literatura que se está produciendo en los países de América Latina. Con el tiempo, esta iniciativa se ha convertido en una oportunidad única para que los lectores del mundo hispanohablante conozcan a los autores más potentes, originales y disruptivos de nuestro idioma. Realmente pensar la literatura que se hace en un tiempo y en una lengua como una sola gran literatura, sin fronteras, como una suerte de patria común. En 2024, el Mapa de las Lenguas incluirá en su catálogo la obra de tres escritores de países como Chile, Argentina, Colombia, Perú, España y Uruguay. Este año creo que la lista es especialmente estimulante. Publicamos en el Mapa 13, creo, grandes libros. Hay una presencia femenina fuerte en esta lista. Creo que el mapa solo recoge algo que está pasando en la realidad. México estará representado por dos jóvenes autores. Uno de ellos es la escritora regiomontana Gisela Leal, autora de La Soledad en tres actos. Es la historia de una familia que nace de los restos de errores pasados y que, como la mayoría de las familias, se gesta con la mejor de las intenciones, pero que conforme va avanzando se van perdiendo en el camino, ya sea por malas decisiones o por grandes ambiciones. Por su parte, el escritor jalisciense Jiriam Rubalcaba se suma a la colección con su novela debut Todo Pueblo es Cicatriz, una autoficción basada en tres crímenes terribles que marcaron su vida. A partir de estos tres crímenes, la novela emprende una exploración sobre las transformaciones que ha padecido México en materia de violencia, el incremento de los homicidios y, sobre todo, cómo ha cambiado nuestra manera de entender la muerte en un país de asesinados. A partir de enero se comenzarán a lanzar de forma escalonada y en prácticamente toda América Latina los 13 títulos que conforman la edición 2024 del Mapa de las Lenguas. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Hagamos una inmersión al Antiguo Egipto y veamos cómo renace la leyenda. El faraón Tutankamón fue coronado a los nueve años y murió alrededor de los 18. Su tumba ha sido objeto de gran cantidad de estudios siempre rodeados de misterio. Así nos cuenta Mark Thatcher en la exposición Más allá de Tutankamón La experiencia inmersiva. Porque, mira, a pesar de ser uno de los faraones menores, su tumba fue descubierta completamente intacta. Ya habían completamente saqueado todo el Valle de los Reyes y esta tumba fue de las últimas que encontraron, si no es que la última que encontraron, pero estaba intacta, completita. Se considera que el hallazgo de su tumba fue un renacer del personaje. Cuando un niño egipcio dijo, aquí hay unas escaleras y entonces descubrieron el pasadizo que los llevó a la primera cámara del rey Tutankamón. Entonces aquí van a ver desde esa muerte hasta todo ese viaje que va por el inframundo en un barco que cruza dunas de arena que lo lleva por el inframundo y empezamos y contamos absolutamente cómo viene todo el proceso de momificación, qué es lo que hacían, por qué lo hacían y le pasaron cosas muy peculiares a este faraón que tienen que venir a ver. Sin la necesidad de ir a Egipto, aquí podrás experimentar con tus cinco sentidos las maravillas de los últimos aposentos de uno de los faraones más importantes de la historia. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Vamos a la pausa, al regresar les presentamos una emotiva entrevista que Noticias 22 realizó con la periodista Cristina Pacheco. Aquí un fragmentito. Tomamos la decisión ahí mismo y a los cinco minutos yo no sé cómo se enteró Pablo Marentes llamó al canal les dijo díganle que vengan para acá todos que se vengan al canal 11 a hablar conmigo. A partir de ese momento te digo desde que ir al canal me enamoré del canal. CNO Compañía Nacional de Ópera La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura festejan el 75 aniversario de la Compañía Nacional de Ópera. Esta agrupación está integrada también por la orquesta y por el coro del Teatro de Bellas Artes. Inició como Asociación Civil Ópera Nacional en 1943. Cinco años más tarde con el INBA comienza sus actividades como Ópera de Bellas Artes. Se ha posicionado como referente a nivel latinoamericano siendo una de las principales compañías operísticas en donde han participado figuras como María Calas Giuseppe Di Stéfano y Plácido Domingo. Compañía Nacional de Ópera Orgullo y Val. Secretaría de Cultura Gobierno de México ¿Qué queremos en México de nuestras elecciones? Procesos electorales con certeza legalidad y limpieza en cada etapa. El Tribunal Electoral garante de las libertades políticas asegura un entorno de equidad y piso parejo. La justicia electoral existe para gozar de una nación igualitaria, democrática y en paz. Tribunal Electoral protege tu voto, defiende tu elección. Mi INE es valioso porque aunque esté lejos nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. La grandeza de México está grabada en las manos de las personas mayores que han dado su vida por México y que para nosotros son héroes y heroínas de la patria. Por eso reivindicamos la pensión universal que hoy es un derecho. No olvidemos que los que gobernaron antes creen que los apoyos sociales son para flojos, que no te engañen, volver al pasado no es opción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum presidenta por la candidatura de Morena. ¡Feliz Navidad! Quiero mandarles un abrazo enorme a todos, a los que hoy me quieren y a los que no también. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene vamos por un México xingón. Xochitl, fuerte como tú. precandidata única. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD. Imagina un lugar donde las mujeres vivan seguras y que tus hijas y que tus hijos tengan guarderías de primer nivel. Donde nuestros adultos mayores reciben médico y medicina gratis. Un lugar seguro donde los que sienten miedo son los delincuentes. Ese lugar sí existe y es la Benito Juárez. La goberné y lo logré durante los últimos cinco años y ahora quiero hacer lo mismo en toda la Ciudad de México. Santiago Taboada precandidato a jefe de gobierno El cambio que queremos Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PAN Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde, Partido Verde Ciudad de México. La agrupación Cienfuegos celebra una década de vida con una nueva producción discográfica en la que confluyen sonoridades de funk, jazz, rock. Vamos a ver. Con 10 años en la escena musical la agrupación Cienfuegos está cerrando el año con una nueva producción y con planes para seguir experimentando. Pues en un inicio era dar nuestra versión, nuestra participación en este mundo como del jazz, la improvisación, la música creativa, la fusión y éramos un poco pues más jóvenes y por lo tanto un poco más como pues sencillos, ingenuos, soñadores, ¿no? Y ahora ha habido un camino bastante amplio de evolución a través de estos cuatro discos donde hemos ido trabajando en esta visión a que se haga una más rica, interesante y llena de todas nuestras como búsquedas e ideas. En Viaje Adentro, título de su cuarta producción y con la cual celebran esta primera década, mezclan ritmos como el jazz, soul, funk, rock y otros sonidos. Viaje Adentro es producto un poco de este viaje interno que experimentamos todos como en la pandemia y creo que en este momento ya suena como un poco atrás pero pues los discos a veces toman ese tiempo en el 2021 fue cuando empezamos creando este concepto y fue como ok, tiene que ser un viaje adentro y pues el disco es la verdad es que una invitación un viaje así muy amplio a través de todas nuestras inquietudes como compositores como ejecutantes y es algo que creo que es bastante emocionante pero surge un poco de esta inquietud de mirar hacia adentro de uno mismo. el disco el disco está integrado por levitando volando a la luna entre ruinas la sombra espiral y oleaje la fusión es algo que caracteriza esta producción en la cual se han incluido dos saxofones y el contrabajo para dar fuerza a la parte instrumental hay muchas piezas dentro del disco que tienen que ver con ritmos como muy fuertes como el funk el jazz y todo esto muy interesantes y tienen esta más fuerza de composición y hay otras piezas del disco que son más contemplativas que son más que incluso yo a veces les explicaba a los demás como un paisaje sonoro no puede ser la capital de la más sofisticada gastronomía se ve invadida por la comida rápida la gastronomía francesa es reconocida mundialmente incluso ella y sus rituales están inscritos en el patrimonio cultural de la UNESCO no obstante esta imagen refinada en la realidad la comida chatarra o comida rápida ocupan un lugar importante en el mercado francés y en los últimos 10 años se ha intensificado la llegada de franquicias estadounidenses de este tipo de comidas difundió Van Minut la pionera en llegar a Francia fue McDonald's en 1979 en el pasado se necesitaban más de 10 años entre la llegada de cada nuevo gigante nacido en Estados Unidos Kentucky Fried Chicken por ejemplo debutó en 1991 y Burger King en 2012 pero en tan solo una década franquicias como Steak & Shake llegó en 2014 Five Guys llegó en 2016 Carl's Jr. en 2018 Popeyes en 2023 y Krispy Kreme que apenas llegó en diciembre y rompieron en el mercado galo en donde las hamburguesas las donas los kebabs y los tacos son un éxito ¿cuál es la razón de este logro? de acuerdo con Pierre-Louis Desprez director general de la firma especializada en marketing Chaos las razones obvias son el precio la accesibilidad y la rapidez del servicio sin embargo no todas estas cadenas han tenido el mismo desempeño mientras McDonald's tiene más de 1500 restaurantes en toda Francia Burger King cerca de 500 y KFC más de 300 las otras franquicias de los últimos 10 años solo han abierto entre 7 y 26 sucursales para el experto restaurantero Bernard Boutboul esta lentitud se debe a que Francia se está desamericanizando pues con excepción de las tres primeras las otras no tienen éxito y enfrentan dificultades para establecerse incluso los dominantes tuvieron que adaptarse al mercado tan específico francés basta con mirar la estrategia de la marca número uno aquí McDonald's que minimizó al máximo su bandera con estrellas y se volvió extremadamente francesa como la hamburguesa premium con cubiertos y servicio de mesa o la McBaguette que cambió sus carteles rojos a verdes indicó el experto si tantas marcas fracasan es porque el espacio ya está ocupado solo Burger King ha podido sumarse al carro de McDonald's y aún así con una estrategia de entrada ultra ofensiva permaneciendo eternamente en segundo lugar agregó Bernard Butbu a Van Minut pero aún con las exigencias del mercado galo las marcas siguen queriendo instalarse en ese territorio para Noticias 22 Katia León Monterrubio ahora veamos qué recomendación nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Sava adelante hola qué tal cómo están en esta ocasión para no variar les voy a recomendar una muy buena película mexicana se llama La mujer de Benjamín y fue uno de los debuts más notables de los años 90 producida en 1991 por el centro de capacitación cinematográfica la ópera prima de Carlos Carrera significó también la primera vez que una película profesional era creada básicamente por un equipo de egresados de dicha escuela con un guión de Ignacio Ortiz Cruz y el propio Carrera la mujer de Benjamín trata sobre el tedio en un pequeño pueblo mexicano y el deseo que éste provoca en alguno de sus habitantes entre ellos al personaje titular un solterón aniñado que vive con su hermana mayor y secuestra una joven mucho más mañosa el realizador debutante demostró desde entonces su aptitud para crear una atmósfera creíble conducir su relato con soltura y sentido del humor y también para la dirección de actores el reparto formado por Eduardo López Rojas Arcelia Ramírez Malena Doria Juan Carlos Colombo y Eduardo Palomo entre otros se distingue por su uniformidad verosímil en su momento la mujer de Benjamín fue la película mexicana que cosechó el mayor número de premios nacionales e internacionales esta película pasa este sábado 23 en la noche consulte nuestra programación para ver el horario y esta es mi última colaboración del año me despido y nos vemos en el 2024 les deseo a todos un feliz año Leonardo felicidades a ti nos vemos en el 2024 y bien atención todo nuestro público Grinch ya viene la temporada de cuentos antinavideños Navidad es para compartir ¿sí o no? ya son 20 años de que el maestro Boris Schueman inició la tradición de los antinavideños en el Teatro La Capilla y la Sala Salvador Novo 20 años de un proyecto que además de estimular la creación dramática también la lleva a escena y la publica acostumbra llegar el niño Dios este año el espectáculo se llama Fenómenos Antinavideños fenómenos de feria de circo de personajes muy bizarros que están padeciendo la Navidad y nosotros nos da mucha risa escuchar sus desgracias de eso se trata los cuentos antinavideños son tres cuentos que están interpretados este año por Noemí Espinosa Fernando Villa y Emanuel Lapín dirigidos por Daniel Bretón y un servidor además de los fenómenos antinavideños que se presentan en el Teatro La Capilla a las 8 de la noche esta temporada también ofrece en la Sala Salvador Novo las antinavideñitas adolescentes que bajo la batuta de la maestra Jimena Vásquez han escrito e interpretan su espectáculo la convocatoria a los antinavideños fue atendida por más de 60 piezas que se suman a una larga divertida y extravagante lista de temáticas abordadas en estas dos décadas son muy dispersos muy distintos hemos tenido desde botargas navideñas que venían a reclutar para ver quién iba a ser la mejor botarga navideña hemos tenido pavos bacalaos sacrificados que venían a contar su triste desgracia incluso tuvimos un chichifo que se ligaba a Santa Claus en reforma la noche navideña hemos tenido de todo la tradición escénica en temporada navideña está representada por pastorelas y por un fervor de armonía paz y amistad que los antinavideños abordan con algo de irreverencia y que han permitido llevarlos a otros lares cuando llegué a México había en esas fechas puras pastorelas que se presentaban entonces pues creo que una vez que has visto una ya entendí un poco por donde va luego hubo la antipastorela y ahora están los cuentos antinavideños que realmente se han creado y se han montado en muchas partes de la ciudad y luego los hemos exportado en Durango ahorita hay un espectáculo se han presentado en Zacatecas se han presentado en Costa Rica me los han pedido para Paraguay o sea realmente ha hecho bola de nieve conocí a Cristo conocí a Cristofer esta temporada 2023 de los cuentos antinavideños en el Teatro La Capilla y la Sala Salvador Novo irá del 20 de diciembre al 30 de este mismo mes con excepción del día 24 toda la programación está disponible en el sitio electrónico que aparece en pantalla en la cámara Saúl Nieto y Enrique Varela Noticias 22 Víctor Gaspar El 23 de septiembre de 2021 Noticias 22 tuvo el privilegio de compartir una charla con la periodista Cristina Pacheco esta noche queremos recordar esa conversación a manera de homenaje Antes de que existiera Facebook o Twitter ella volvía tendencia a la vida y oficios de personas comunes nos ha hecho conocer gente de a pie que lo mismo trabajan en una planchaduría que elaborando artesanías o empacando alimentos ha visitado y descubierto la vida de quienes padecen Alzheimer y quienes trabajan en establecimientos de gran tradición o casi desconocidos de igual modo pintores escritoras actrices cantantes músicos arquitectos científicas abren sus vidas ante ella es una alegría y un honor poder platicar unos minutos con Cristina Pacheco quien celebra ocho décadas de existencia la mayor parte de las cuales se ha dedicado al periodismo la escritura la edición editorial y a su labor como presentadora de los programas Aquí nos tocó vivir y conversando con Cristina Pacheco en 11TV Cristina qué alegría de verdad estar contigo qué gusto Laura volver a verte fuimos compañeras en Canal 11 no olvido aquellos tiempos y desde alguna de alguna manera están presentes en este encuentro nuestro y gracias gracias también al Canal 22 por aceptarme en este espacio No hombre pues de verdad que es un gustazo Cristina recorrer tu trayectoria que es inspiración que es un orgullo una de tus mayores cualidades y características es la empatía tu capacidad de interesarte por todo tipo de gente ¿cuándo fue que iniciaste este interés por escuchar gente por enterarte de la vida de otras personas seguramente fue desde muy pequeña me imagino Sí desde muy pequeña tuve ese interés me parecía me parece como una no sé de una pluralidad de una diversidad extraordinaria además siempre te sorprende Laura nunca son las cosas como te imaginas de pronto te encuentras con alguien empiezas a conversar y a partir de ese momento por alguna razón empiezas a conocer algo de su vida una vida que no imaginabas y que de pronto empiezas a vivir son encuentros mágicos de verdad después ya profesionalmente como periodista siempre me interesó hacer ese tipo de historias escritas eran invenciones no eran no eran realmente entrevistas eran cuentos que yo ponía en forma de entrevistas para que me las publicaran en la revista Sucesos para Todos entonces fue una experiencia muy buena muy grata y muy aleccionadora porque como nadie sabía que era yo ya que la columna estaba firmada con un hombre de hombre me sentía completamente libre y sin temor a ser juzgada o que dijeran bueno porque esta mujer se pone a inscribir si no sabe o nunca está de ninguna parte así que fue un entrenamiento de tiempo completo bueno tú estudiaste en la facultad de filosofía y letras de la UNAM ahí ya fue una formación profesional ¿nos puedes platicar de aquellos años? fue una yo estudié letras españolas tuve la fortuna además de trabajar en la universidad mientras fui estudiante y no solamente trabajar sino precisamente en el décimo piso que era difusión cultural a donde llegaban todos los escritores de todas partes entonces como yo era secretaria me dejaban sus textos para que yo los pasara eso en la mañana y en la tarde en la facultad de filosofía pues muchos de esos escritores que había visto en la mañana en la tarde eran mis compañeros algunos de ellos no todos entonces era una especie como de retroalimentación formidable en la mañana no podía conversar con ellos porque yo estaba haciendo mi trabajo pero en la tarde sí Laura y aprendí muchas cosas de ellos y me enseñaron me orientaron en mis lecturas por ejemplo nunca dije que quería escribir de mucho menos pero yo los escuchaba y eso para mí era como que iba yo puliendo mis ansias de escribir historias veía cómo hacían una cosa cómo hacían la otra qué leían que eso es muy importante y desde luego la conversación directa fue pues un regalo una situación de muy buena suerte Cristina entonces tú empiezas a colaborar en periódicos en revistas estudias en la UNAM es en ese momento cuando conoces al maestro José Emilio Pacheco nos puedes platicar o nos quieres platicar algo de aquel encuentro tengo que decir que en la facultad yo fui un día nada más compañera de José Emilio en una clase de latín no sabía quién era ni nada y el maestro le dijo mire usted sabe demasiado latín mejor váyase al otro curso y que se queden aquí los que están empezando nada más ese día lo vi pero era mi amigo y lo veía yo en el café de la facultad que era un lugar fantástico a Carlos Monsiváis él se acercó a mí un día y empezamos a conversar y nuestra nuestra amistad fue de los de 40 años o más pero entonces Carlos también era muy amigo de José Emilio y yo no lo sabía y de repente nos encontrábamos en el campus y un día nos presentó Carlos y dijo mira te presento a mi compañera Cristina entonces José Emilio me dijo ojalá que nos volvamos a ver pero pensé que era una cortesía meses después no meses después sí semanas después tal vez empezó a ir al décimo piso de la universidad porque iba a dejar sus colaboraciones para la revista de la universidad y me las entregaba a mí para que como te digo se las pasara a Maqui y no sé pasamos así mucho tiempo yo le llevaba el café como a todos los colaboradores de la revista y un día me tocó organizar más bien participar en una exposición muy grande sobre Picasso la hicimos en la universidad yo como secretaria no creas que yo fui la curadora ni nada al contrario ahí estaba presente Raúl Ortiz que fue un hombre extraordinario entonces hubo un cóctel José Emilio igual cóctel pero a mí no me daban permiso de llegar tarde en mi casa entonces antes de las nueve yo dije me tengo que ir le dije al director de difusión cultural que era Enrique González Casanova me tengo que ir pero ya era tarde Laura y estaba muy oscuro el campo pero ni siquiera tenía miedo nada creíamos que nunca nos pasaba nadie que buenos tiempos en ese sentido entonces José Emilio salió y me dijo se ve sola le digo sí ¿por qué? está muy oscuro no quiere que la compañía a que tome el camión me acompañó mientras caminábamos empezamos a conversar nos fumamos un cigarro empezamos a caminar llegamos a donde era la parada no llegaba el autobús y me dice bueno ¿por qué no avanzamos un poco más? empezamos a caminar por insurgentes con el ánimo de hacer una caminata de tres o cuatro cuadras pero la caminata se prolongó toda insurgente hasta que me llevó a mi casa y desde ese día nunca volvimos a separarnos ay qué qué hermosa historia es muy bonita de riqueza personal y profesional no puedo imaginar la vida que debió ser extraordinaria y que sigue siendo porque pues hay este legado aquí están esas emociones que seguramente siguen vivas Cristina por aquella época ya nos estuviste platicando estabas más cercana a los medios impresos ¿no? al periodismo y a la narrativa pero en medios impresos ¿cuándo descubres el potencial de los medios electrónicos y seguramente te enamoras para incorporarte a ellos? no yo me enamoré concretamente de canal 11 pero no empecé en canal 11 empecé en canal 13 en un noticiero que se llamaba 7 días que pasaba los domingos y había éramos muchos colaboradores cada uno hablaba un poquito estaba Pedro Campos Ramírez estaba Rita Eder estaba Emilio Carvalho éramos muchos y cada te digo cada uno tenía unos minutitos cinco minutos para hablar ahí tuve la primera experiencia con la cámara fue muy difícil no por nada sino que me daba me daba terror la primera vez no me dio terror la segunda sí tanto que me quedé paralizada de la boca y no podía hablar y frente a mí estaba José Ramón Fernández porque era un noticiero y me hacía señas y me decía habla y Carmina Martín me hacía así y yo trabada de las mandíbulas entonces me puse a llorar típico cuando terminó el programa ese hombre del que te hablé hace un momento Pedro Campos Ramírez que había estado tras de mí un gran periodista y un hombre extraordinario me dijo te voy a dar un consejo yo soy muy viejo más viejo que tú y te voy a recomendar una cosa no hagas nada que te haga sufrir nada aunque te interese hoy oraste bueno tienes razón pero no pasa nada no es un desastre te equivocaste es natural estás empezando pero piensa si haces algo que te dé felicidad y si me permites yo siempre voy a estar parado detrás para sentir que te estamos acompañando todos me dieron un apoyo extraordinario al tercer día fue muy bueno pasamos ahí un tiempo hubo una situación muy desagradable en el canal 13 de censura de la que no pienso hablar pensamos todos que y se fue el director del noticiero que era Guillermo Jordán entonces pensamos todos que debíamos irnos también pero antes tomamos la decisión ahí mismo y a los cinco minutos yo no sé cómo se enteró Pablo Marentes llamó al canal les dijo díganle que vengan para acá todos que se vengan al canal 11 a hablar conmigo a partir de ese momento te digo desde que llegué al canal me enamoré del canal para mí no son los medios en general es el canal por muchas razones porque es natural porque es real porque puedes tocar prácticamente a la gente no sé si me explico Laura sí pero ahí llevo ya muchísimos años mis compañeros son mis amigos pero son también mi familia me han acompañado en lo peor de mi vida y en lo mejor de mi vida en los momentos más amargos y difíciles ellos me han tendido la mano pero algo muy importante cuando empecé a hacer a quienes tocó vivir nunca se había hecho un programa así nadie le tenía confianza mucha gente decía que estaba yo medio descompuesta de la cabeza y algunos compañeros camarógrafos no querían salir conmigo porque decían no es que es una cosa terrible todo el tiempo estaban enlodados de los zapatos y hay moscos y demás pero luego llegaron otros que no se han separado de mí nunca sabes Laura creo que también tú estás de acuerdo estarás de acuerdo conmigo en esto no se puede fingir interés no se puede fingir interés y si no puedes empezar una conversación preguntarle a una persona algo grave y voltearte a ver qué hay en la casa eso no puede ser el contacto para mí el contacto con mi invitado es de los ojos a los ojos estamos juntos es una especie de enamoramiento momentáneo sabes en el momento que yo estoy con un invitado nada existe nada más que esa persona eso se nota Cristina y qué mejor manera de celebrar la vida ocho décadas de vida y todo lo que falta aunque con ese trabajo y con ese amor por tu profesión Cristina siempre cierro esta conversación con tres preguntas inspiradas en el cuestionario Proust ya sabes de si me puedes contestar la primera sería ¿me puedes decir un alimento preferido una comida preferida? el arroz excelente segundo un placer sencillo de un día cualquiera escribir y leer y cuidar mis flores excelente y finalmente Cristina si reencarnaras en un animal ¿cuál te gustaría ser? un perro un perro muchas gracias Cristina por esta plática por muchas gracias de periodismo de disfrutar con lecturas y también bien en canal 22 en canal 11 muchas gracias cuídate mucho y gracias a canal 22 Laura te deseo lo mejor porque te lo mereces hasta muy pronto muchas gracias bueno una una gran amiga una gran conversadora una cronista de nuestro tiempo además una adicionaria de lo que ocurre hoy en las plataformas digitales en las redes sociales anticipó la posibilidad de que alguien de todos los días alguien no famoso pudiera aparecer en un medio importante de nuevo un abrazo a sus familiares amigos gente cercana a su público a canal 11 que además les recordamos a partir de las 10 de la noche hoy tienen una programación especial dedicada a Cristina Pacheco te vamos a extrañar mucho Cristina muy buenas noches gracias